Hola mis amigos, vuelvo nuevamente después de haber hecho esos grandes dibujos de The Rauhaus La hija, que se llama Luna, enseguida viene la... Faltan dos más y terminamos con toda la familia de The Rauhaus Claro, puedo hacer también el papá y la mamá Pero lo interesante son los chicos, va Ahí les va mis amigos Voy a hacer a Lenny Hoja de Reuso, miren nada más Por aquí, por allá Vamos mis amigos, vamos a ver que trae ¿Qué tal esto sale? Vamos a hancharnos Uh, bien Vamos a ver que tal Se llama Lenny y creo que es de la útica Como es rubia, vamos a ver la más linda, ¿no? Una nariz respingadita A mi estilo, desde luego ¡Wow! Ok, ahí estás Y enseguida viene otro Le tenemos que dar un espacio a esto para que pueda ponerle esto Su fleco Bien, bien Le damos de maravilla De maravilla Ok Ahora voy a hacerle la boquita Y una boca muy pequeña Porque es señorita Ahora Ahí queda Es graciosa también No hay duda Pero No tan graciosa como Luan Viene con Dos pestañas Tres Y pasamos por acá Y viene otro por acá Bien, bien, bien En esa parte voy a hacerle dos lentes Andas Muy bien Tienen que ser arriba de ellos Ok Unas gafotas Oh, sí Muy bien Así Yeah Primera Y enseguida Damos punto para la Terminación de estas gafas Continuamos Seguimos un percance Y ya Lo volvimos a Este A reparar Y continuamos entonces Con esta chica Hermana de Lincoln La penúltima de la mayor Sí Ok Entonces Ella viene con una orejita Como por acá Y también tiene ya un arete Oh, sí Oh, sí Muy bien Ahora Es la parte que tenemos que hacer La puedo poner un poco más por acá Eso Para que se vea ya la Este La adolescencia de ella ¿No? Por así Ajá Enseguida después Vendría esta parte Hacia acá Hacia abajo Muy bien Que le vea un poco más el cuello Igual por acá Es de notar que Ya esta jovencita Tiene algo de personalidad Para que no caigamos En ningún tipo de vulgaridad Ninguna vulgaridad Ahí estás Muy bien Vamos a bajar Aún más Como por este punto Es donde damos El cierre de lo que es la falda O el vestido Es un vestido Para aquellos que me preguntan Si tengo O si voy a hacer Su versión Su versión profunda Para no caer en ningún dilema Y que YouTube vea Alguna intención escondida Después de hacer Posiblemente si Si lo más seguro es que si Pero Bueno Hay que ver que La posibilidad de hacer algo De una manera que ya sea Y que no nos venga A molestar YouTube Puede ser posible Porque con este Filtro de niños Obviamente ya no Ya no hay ningún problema Ok Muy bien Oh si Vamos a Intintarle Muy bien Oh si De maravilla Continuamos Todavía no hemos terminado Amigos Todavía no hemos terminado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Muy bien por ellos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!